hola que tal otra vez sean bienvenidos a incongruente games en esta ocasión voy a jugar un juego llamado splatter house la vieja consola sega genesis es de un tipo rollo de de terror está todo está completamente ambientado así en película de terror al estilo este jason hace años que no jugaba a este juego hay que tener cuidado con esas cosas que avientan esa baba verde porque también quita vida y estos pequeños murciélagos también y vamos a agarrar esto parecen como tipo chupacabras acá en méxico aquí salen estos que vuelan sus cabezas shit ok bueno se fue solo donde aquí que viene oh ya aquí lo mejor es permanecer acá en la chimenea y agacharte y dar patadas como estérico para todos lados para que no te peguen estas cosas que son como gusanos como lentes como vísceras o algo así el más estilo de las películas viejitas oh shit se me pegó oh también ese maldición ok ahí está me quitaron muchos corazones pero vamos con el stage 2 me dan 1 aquí que salía ya no me acuerdo bien creo que ok vamos a matar a los pequeños chupacabras una llave toma tú no sé si hay a ver jugadores de juego a mí me tocó jugarlo una vez solamente en el sega porque nunca lo tuve lo tuve pero por que me lo prestaban algunos amigos pero este lo jugué en las arcades las maquinitas me tocó jugarlo así que recuerdo si haberlo terminado una vez con mucho dinero bueno es entonces fichas pero como no tuve mucho tiempo la consola esta de sega no no tuve el tiempo suficiente para poder terminarlo no sé si me caí ah no si está bien pensé que me había muerto aquí salen unos monstruos unos entes que se materializan con el agua oigo y estas cosas con picos hay que evitarlas creo que si me agacho no lo mejor es brincarlas aquí la cosa que se quiere complicar ok loco de monstruos monstruos del abismo uy ahí está ajá vámonos ya viene el jefe creo del segundo stage que es una casa un cuarto embrujado y si recuerdo bien vámonos para acá en la esquina porque caen cosas y le quitan vida ok ahora vamos para allá bien y primero que vamos a enfrentar esa ala silla malita esta no hay mucho problema lo que sigue si son un poquito más problemáticos como por ejemplo los cuchillos oh dios ok lo tengo atrapado oh no eso no es bueno ahí está se fue para allá ok oh no este no es el que más problemas me causa ah pero hoy no recuerdo que en las maquinitas lo pasé y me quedé ahí en medio y sabes que me cae esa cosa y te quite todos los corazones no importa que tengas tres o cuatro te mata de uno eso vamos con el stage tres aquí las cosas se complican un poquito más oh dios vamos allá aquí el truco es ahorrar estas oh dios ahí está lo maté ahorrar balas para llegar al minibus porque ese minibus si está muy complicado es un monstruo que tiene cierras eléctricas en las en ambos brazos aquí que no me acuerdo creo que si caes en esa luz te come un monstruo también una mano algo extraño sale el chiste que no es buena idea oh shit ahí está bueno aquí no sé que salga vamos a ver hay que dispararle hay que evitar gastar muchas balas con una piedra hay que llevárselas poquito a poquito para esto ahí está vamos a ver hay que matarlos a patadas mejor para no gastar creo hice una vida ¿verdad? me pasa que gastar una con este ahora sí hay que llevar a otro monstruo de estos ok ya está vamos a ver poco a poco hasta que lleguemos al minibus ahí está hay que cambiar pues si se acaba ahí está yeah baby lo maté vamos con el stage 4 aquí el stage va avanzando si te quedas sale una cosa una niebla media extraña que te mata lo bueno es que no he pedido corazoncitos creo que esto ya veo muy oh dios acá que tengo que hacer saltar ¿verdad? ok vamos para allá oh shit vamos a pegar por si sale algo si, si acá está otro uh hay que esperarse un poco aquí vamos vamos ok ahí está aquí si no me equivoco sale otro json y hay que tener cuidado aquí los espejos oh corre corre bien el primero está está hecho vamos a ir poco a poco caminando para mí ¿qué es este? oh shit no el que viene oh no 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 este si shit me ganó vamos con que peces aquí oh no este no es será este oh ahí está oh no ahí está me dejó un corazón nada más creo que fue el jefe ese ¿no? si oh no maldición esto va a poner feo ok vamos a avanzar porque si no ese es el mero mero boss y entonces el que mate no era nada pero si me quitó muchos corazones agarra eso eso hay que pegarle la cruz uy 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 aquí tiene cuidado ahí está uff el cual que este que era este el 4 ok llegamos a una capilla ya todo así muy que todo el mal se fue muy claro creo que muy bien muy bien de vida espero que me suben por lo menos un corazoncito un grito ahí es como una copia de de jason ¿no? con su máscara de hockey splatter house media escalofriante esa imagen pero bueno ok vamos para allá uff dos sillas ahí están cuatro cinco y creo que son todas creo que sí ok vámonos porque esa cosa nos puede matar creo que viene ya al final no tenemos que saltar a ver uh ahí está hay que matar a este sujeto de la cabeza que flota y 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 Ok, vamos a avanzar Uy No, no, no Me quieren matar estas cosas ¿Qué? ¿Me morí? Ah, no Ok, hay que saltar Vámonos, vámonos Ahora, ¿dónde estamos? Ah, ya me acordé de este Es uno que despierta muertos, creo Sí, es el espantapájaros este Chit Chit ¡Shit!, despertó muy rápido ese. Así nunca voy a ganar. Oh, ¿qué hice ahí? Otra vez. Oh, no. ¡Shit! ¿Le puedo pegar? ¡Oh! ¡Ali tus muertos! Ahí está. No te voy a dejar. Ok, ¿cuándo se muere? Ahí está. Y ahora tenemos dos opciones. ¿Qué hago aquí? ¡Vámonos por abajo! ¡Sí, vámonos por abajo! Ok, seguimos. Ahí está. No me toquen ni un pelo, por favor, que no tengo muchas vidas ya. ¡Vámonos por abajo! ¡Vámonos por abajo! ¡Vámonos por abajo! ¡Vámonos por abajo! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Sí, vámonos por abajo! Otra vez. Otra vez. Creo que ahí está. Sí, ahora sí. Pero se murió. ¿Qué aún no? ¿Rayos aún no? ¿Qué vamos avanzando aquí? Ah, f***. Ok, aquí tienen más cuidado con estas bolitas y con lo que salgan de ellas. No, no. Ah, me he negado. No, no, no. 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 Tú tampoco. Tú tampoco. Ey, ey. ¿A dónde van esas? No. Tú tampoco. No, no, no. 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 No, no, no. Ok, voy a hacer un save acá. ¿Por qué? Porque sí. Ahí está. Cierro. Muy bien, me mataron todas. Pero hice un save. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Creo. ¿No juegues que aún no se termina? Entonces les mentí. Nunca lo había terminado. ¿Qué demonios? Uh. Oh. Oh. ¿No las puedo matar? ¿Esas cosas? No lo sé. Oh, shit. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Uy. Oh. ¿A qué es un save? Pues las moscas. ¿Por qué no desconozco estos lugares? No sé qué rayos pasa acá. Ok. Toma, 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 bicho, rara. Ah, bueno, ¿cómo te salvas de esa? No me digas que me van a regresar desde el principio. Ah, bueno. No. Ok. Vamos a darle. Uy. Uy, uy, uy. Oh. Uy, 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 uy. Uy, 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 voy a hacer lo final vamos a sacarle al monstruo este oh oh manos manos oh o 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 Creo que ahí está Mi alma ¿Es mi alma? Sí, creo que sí Bien No pensé que estuviera tan largo Este juego Entonces, les mentí No lo terminé, no me acordaba de esta parte Jamás la había visto antes Pero lo bueno que ya, creo Sí, sí, ya Ahí está ¿Cómo se llamaba este sujeto? No me acuerdo O se le rompe la máscara Y pues su amada Murió Y venció al mal Pero Pues creo que no se sirvió de mucho Porque su ser querido se murió Y esto es parte de Los desarrolladores del juego Y creo que acá se acaba Y también aquí se acaba Este pequeño gameplay De Incongruente Games Voy a dejar el final A ver hasta dónde da Y nos veremos En algún otro videojuego Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.